Los cotizantes activos de las asociaciones de fondos de pensiones son los principales afectados con el impago en el que incurrió el gobierno de El Salvador el pasado viernes. El gobierno dejó de pagar 55 millones de dólares este mes, lo que afectaría el pago de pensiones a los jubilados. El impago también afecta la calificación financiera y crediticia de El Salvador a nivel internacional. El año pasado, las tres calificadoras de riesgo estadounidense, Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's, catalogaron a El Salvador como un país poco confiable de pagar sus deudas y ha provocado un alza de las tasas hipotecarias y de créditos personales. En El Salvador, la crisis ha generado problemas hasta en el sistema electoral. Ahora el Tribunal Supremo Electoral no tiene presupuesto para nuevas elecciones. La construcción de carreteras, caminos rurales y otras obras de infraestructura también están en riesgo por la falta de recursos por parte del Estado. Especialistas financieros recomiendan al gobierno completar la reducción de salarios de aquellos funcionarios que ganan mucho más que el presidente de la República. También congelar plazas de personas que se retiran o se jubilan o reducir la publicidad y viajes y viáticos, tomando en cuenta que debería primar la austeridad por la situación fiscal del país.